X, EBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, una en punto de la tarde. Esto es Noticias en Flash, edición 19378. Flash En batería, esta es la información. Nueva diferencia. Inconforme se declaró hoy el gobernador Granier, con los apoyos que la CEDESOL entrega sin incluir a la administración estatal. Llegó Felipe Calderón. En unos minutos iniciará la reunión en la que el presidente hará una evaluación sobre las inundaciones de Tabasco. Una violación al mandato de las autoridades en el cobro de agua de habitantes de la zona de la isla denunciaron pobladores del lugar. Que denuncien, señaló el coordinador del PRI al PRD por el caso Fabián Granier. Señaló que siempre realizan acusaciones que quedan en denuncias públicas. Como la muerte de una crónica anunciada, calificó la diputada federal, Georgina Trujillo, el resolutivo del trife sobre la elección de Miguel Romero. Lamentó que no se hayan escuchado las voces que advirtieron de la posibilidad. Hay que reconocer que hubo errores y vicios en la elección de Miguel Romero. Estableció a su vez la diputada local, Lorena Borregar. Mientras tanto, el PRI Tabasco reiteró que acatará el resolutivo del Tribunal Federal, mas no acepta la forma en que este se dio. Miguel Romero ya no debe volver a ser del dirigente del PRI. El único responsable de lo que ocurre es el delegado del SENA, Adrián Alaniz, dijo Pedro Reséndez. Miguel Romero volverá a ser el dirigente priista, anunció el delegado del SENA, Adrián Alaniz. A partir de hace unos momentos, Selena Mollinedo se convirtió en la nueva dirigente interina del PRI. Tiempo fue lo que pidió Alfonso Castillo para revisar los artículos de la ley electoral que el trife determinó en constitucionales. El Congreso acatará el resolutivo de la Corte, aunque no realicen las reformas a la ley electoral, manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña. La diputada federal Beatriz Paredes reiteró que buscará ser la candidata del PRI a la jefatura del gobierno de la capital del país. Alumnos del CONALEP Villahermosa 1 suspendieron actividades hasta que se les cumple un pliego petitorio. Un auto explotó al paso de los soldados en Monterrey. La ETA anunció que ha decidido el cese definitivo sobre actividad armada. Y en los deportes, el Reino Unido jugará junto en los Juegos Olímpicos. Noticias en Flash. El primer noticiero del mediodía en el sureste de México. Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora. Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.